Zetas en el chat chicos para una nueva misa Zetas en el chat Siempre que haya misa quiero Zetas en el chat Zetas en el chat Oye, cada vez que interacto con una chica Tenéis que poner F por Noe O DJ Cardi Es increíble, eh ¿Cuántos años tenéis? ¿Estáis escuchando al profeta? Sí, estáis aquí, le han faltado respeto Alguien le ha faltado al respeto y estamos aquí por vuestra culpa ¿Quién le ha faltado al respeto? Bueno, tú vas desnudo Acabo de llegar y ya me estoy comiendo una misa Zetas en el chat Quiero Zetas en el chat por comernos la misa Lo siento padre Pero voy a mirar el móvil en misa Se van a robar todo Y muere por el profeta Odio Ya está, ya está, ya está Joder, ya está, todo, menos mal Ya estaría, venga, hasta luego Hombre, si estáis sprint, ven aquí ¡A misa, a misa! ¡A misa! ¡Sprint! ¡Hombre, sprint! ¡Sprint! ¡Vamos a misa! ¡Vamos a misa! Sí, hay que ir a misa, hay que ir a misa Está sonando la campana Si ya has ido a una, no hace falta, ¿no? Sí, no, sí, ves Ves que se pierde todo lo que llevas encima Pechita, he ido a una, tío Pero juro, a mí me pillaron un día Pero escucha, que seguramente Sea un copia y pega de la de antes Seguramente Ya, ya, pero si no vas No, no, pero es que no da risa eso, otra vez No, no, no da risa para nada Tito óptico, Mario No da risa, o sea, yo ya estaba en una misa Ahora otra Pero que te matan si no vas Ya, ya, pero que ya me he comido una No voy a contar otra vez la historia Si en verdad Dios te ama Da las palmas ¡Cállate! ¡Dalas nalgas! Si en verdad Dios te ama ¡Dalas nalgas! ¡Dalas nalgas! Zetas en el chat, chicos Para una nueva misa Zetas en el chat Siempre que haya misa Quiero zetas en el chat ¡A tomar por culo! ¡Te amo! Oye, la misa a los domingos, eh Madre mía, tú Vaya texto, tú Dos días Dos veces el mismo día, tú Vaya texto No puede ser que me toque misa Y acabo de llegar Oye, acabo de llegar Esto es misa, chicos No puede ser Zetas en el chat No vayas a misa, sí, hombre Para que te maten Pero ¿y este copyright? ¿Se acuento de qué? Y encima suena doble Voy, voy, voy Cura, espéreme Profeta, espere que ya voy No, 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 no ¡Espere, espere, espere! No No Mierda No Ya, 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 ya estamos Profeta Chicos, estamos en misa Zetas en el chat ¡Viva! ¡Viva, profeta! Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho La misa de hoy No me lo... Focus No puede ser No puede ser Otra vez Oye Yo me comí ayer dos misas Y ahora otras dos Chó De ir solo los domingos a esto Ah, y encima no pone reggaetón ahora Zetas en el chat Tenemos misa Zetas en el chat Por favor Tío, es increíble El profeta este Cuarta misa en dos días DJ Misas Voy a ser conocido como DJ Misas DJ Profeta DJ Ave María Es la misa por Casemiro, chicos Cinco champions después Tenemos la misa de Casemiro Oye, Violeta Yo llevo cuatro misas en trayerio hoy Escucha, a ver Pero es que acabamos de estar aquí Por favor, Roberto Tiene que parar aquí el tiempo En mi vida he rezado Tanto padre nuestro, Violeta Madre mía Lo que nos queda Madre mía, tú Por misa Por misa nos te tienen que quedar 20 minutos Madre mía Eso también es verdad Pues no pide esto ni a ver Escucha Es que entre las misas se te va aquí una hora Zetas en el chat Oye Cada vez que interacto Con una chica Tenéis que poner F por Noe O DJ Cardi Es increíble ¿Cuántos años tenéis? Esto está el nabo ¿Qué haces? ¿Otro que se ha calentado? No te calientes Peter, llevo cuatro en dos días ¿Cómo estamos? Madre mía, tú Quería que dierais las gracias a los causantes de esta oración Adiós Estoy haciendo una heladería ¿Cómo estás? Una heladería Estoy haciendo Oh, estás haciendo una heladería Yo no me he aumentado Eh, estáis leyendo Estáis escuchando al profeta Sí, estáis diciendo que le ha faltado el respeto Alguien le ha faltado el respeto Y estamos aquí por vuestra culpa ¿Quién le ha faltado el respeto? Ah, eso llegó tarde Y ya le faltó el respeto No, no llegó tarde, no llegó tarde No llegó tarde, no llegó tarde Ayuda, ayuda Por culpa de alguien estamos aquí Aparte de todo el colegio En la casa del señor Me ha robado las cosas Otra vez Vamos a volver a una tercera misa luego Llega tarde Llega tarde Mario, si no perdimos la primera Se viene tercera misa Zetas en el chat Una nueva misa Pelota No, estoy acá detrás Bobo Increíble, increíble misa Muchas gracias A ver si nos dejamos de misa Tres o cuatro días Hijo, estás bien Hola hijo, ¿qué ha pasado? Prepárate para la oración de más tarde Focus Dime, dime Que dice el profeta Prepárate para la oración de más tarde No me lo creo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Eso es de coña, ¿no? Ya, ha sido tres veces a misa En lo que va de día Madre mía Al final te hacen boraguillo Madre mía, tú Mario, te hacen boraguillo La madre que me parió Que sí, que ya vamos O sea, ni el cura de mi pueblo Es tan pesado, a ver O sea, yo es la primera Pero el Mario haya ido tres veces No sé qué pasa hoy, macho Hemos llegado a los primeros Porque es que lo había también de camino Te lo digo Madre mía Es que primera misa hay que escuchar ¿Es tu primera? Bienvenido La primera de muchas Esto ya huele mucho Esto por los días aquí O sea, una vez al día Ya me parece exagerado Yo no he ido más vida En mi vida Sí, sí, te entendía Sí, sí Esto se supone que era los domingos Pero es que esto ya es un cachondeo Sí Yo llamaría a esto Misalan Iglesialan Z en el chat Bueno, y cuando está la gente Esto es una vergüenza Gracias el que ha dicho Dar al escu Gracias el que ha dicho Dar al escu Para tirar No lo sabía ¡Eh! Gracias ¡Eh! ¡Me está dando! ¡Profeta! ¡Profeta! ¡Mago!